Con adiestramiento para actuar en hechos delictivos que pongan en riesgo la integridad de la población michoacana, este lunes 39 elementos policíacos recibieron su constancia como integrantes de las fuerzas especiales del grupo Delta. En el mismo evento se hizo entrega de 47 unidades policíacas perfectamente identificables y funcionales para los elementos de la fuerza rural que también están capacitados para realizar labores de prevención y vigilancia en las áreas rurales del estado de Michoacán que les han sido asignadas. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. En la última rueda de prensa emitida previa a la veda electoral, el gobernador Salvador Jara Guerrero dio a conocer que la administración a su cargo garantizará la seguridad en el próximo proceso de elección a cargos de elección popular y así evitar la participación del crimen organizado en el voto de los michoacanos. En Michoacán, la continuidad del conjunto de estrategias en materia de seguridad y desarrollo social requiere como elemento indispensable sustentarse en un proceso electoral transparente y libre este 2015. Garantizarlo ha sido, es y será el objetivo principal de esta administración. Salvador Jara afirmó que al día de hoy existen las garantías para llevar a cabo el próximo proceso electoral en calma, ya que hasta el momento no existen focos rojos en ningún municipio del estado. Con información de Óscar Suárez, Informa Cuasar TV. Luego de calificar como buena la estrategia de seguridad que se ha implementado en el estado y en especial para la región de Tierra Caliente, Stanislao Beltrán, mejor conocido como Papa Pitufo, aseguró un proceso electoral tranquilo para esta zona azotada por el crimen organizado durante los últimos años. Lo que es el Valle de Tierra Caliente estamos tranquilos. Nosotros no nos hemos metido ni nos vamos a meter en la cuestión electoral. Únicamente vamos a cuidar y salvaguardar la seguridad de todos. En entrevista al comandante de la Fuerza Rural de Buenavista, Tomatlán, reconoció que aún quedan algunos remanentes de inseguridad en la región, que fue bastión de los caballeros templarios, pero dijo que no existe algún foco rojo que ponga en riesgo la elección de los representantes populares. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Luis Antonio Torres, mejor conocido como El Americano, dejó de pertenecer a las filas de la Fuerza Rural desde el pasado 31 de diciembre, cuando ofreció la vigencia del grupo G-250 y no ha solicitado su reintegración a esta corporación, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García. Parece que estuvo, bueno, era del grupo G-250, pero no tengo conocimiento que continúe como servidor público. Entonces, el 31 de diciembre del año pasado terminó su operación ese grupo. En entrevista, el funcionario estatal dijo que ya se trabaja en la reintegración a la Fuerza Rural de las personas que fueron detenidas con Hipólito Mora y El Americano, ya que cuentan con las condiciones para hacerlo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Derivado de una serie de investigaciones y en base al cumplimiento de una orden de cateo otorgada por el juez tercero federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, fueron asegurados dos inmuebles en el municipio de Morelia, donde se inmovilizaron varias máquinas tragamonedas. El fiscal de la federación, con apoyo de efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal, Ministerial y Peritos de la Institución, cumplimentaron a diligencias en los inmuebles marcados con los números 21 de la calle Cebolla y 41 de la calle Sandía de la colonia Elías Pérez Ábalos, de la ciudad de Morelia, en donde fueron localizados y aseguradas nueve máquinas tragamonedas. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Los habitantes de la Tierra Caliente quieren que el gobierno federal cumpla con el apoyo a la Tierra Caliente y ahora que ya desterró a los delincuentes de esa región sea el artífice de nuevos proyectos, señaló el padre Gregorio López, mejor conocido como el padre Goyo de Apatzingán. Particularmente de Apatzingán, que es donde se le ha considerado el nido de los caballeros templarios, ahí vamos a querer que esté él y hay un acto de juramento, va a haber un acto muy solemne de compromiso con la Tierra Caliente. El padre Gregorio López asegura que ahora los michoacanos ya no arreglan sus diferencias a balazos. Dijo que ya es momento de pasar de los proyectiles a los proyectos. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. La Sociedad de Productores Arroceros del Valle del Marqués, SPRDRL, recibió aprobación a su proyecto integral para la producción, beneficio y comercialización de arroz cosechado en el Valle del Marqués, del municipio de Gabriel Zamora. Se trata de 76 productores que se organizaron para planear un aprovechamiento integral de su actividad, generaron su proyecto que valoraron en 6.5 millones de pesos y se pusieron a trabajar para atraer apoyos del gobierno federal y de inversión privada. Este lunes, la delegada de la Secretaría de Economía, Diana Gabriela Hernández Lomelí, les hizo entrega de un cheque del programa de INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, por 3.2 millones de pesos que representa la aportación del gobierno federal por un 46% para la realización del proyecto, en tanto que el restante 54% se cubrirá con inversión privada. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Con un llamado a solidarizarse con el gremio artesanal de la entidad, al no solo visitar Uruapan y su tianguis de artesanías, sino verdaderamente adquirir las maravillosas piezas que en él se muestran, el gobernador Salvador Jara Guerrero inauguró la muestra artesanal del Domingo de Ramos y entregó los premios de la 55 edición del concurso de artesanías. En la exhibición artesanal más grande de América Latina, el jefe del Ejecutivo Estatal estableció dos compromisos con el sector, proponer al cabildo de Uruapan a establecer un decreto de gobierno del Estado para que solo los artesanos michoacanos puedan vender en este tianguis sin intermediarismo, así como ser facilitador de la comercialización. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.